Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que todos se encuentren súper súper bien el día de hoy. Como lo pudieron ver en el título de este video, les voy a estar mostrando las compritas acumuladas del mes de... ¿en qué mes estamos? En junio, sí, creo que estamos en el mes de junio. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Y de hecho van a ver como que de este lado está más oscuro, o sea, la iluminación, falta iluminación aquí. Y es que era o poner el abanico o poner otra lámpara. Y la verdad ya tengo suficientes lámparas para morirme de calor y no tenía abanico. Así que dije, Natalie, no pongas la lámpara ni modo. Voy a tratar de acomodar de otra manera. Ustedes no saben las veces que he acomodado este lugar para que me sea más cómodo grabar. Y les voy a insertar un pequeño clip donde les muestro cómo es que estoy grabando. No, déjenme... ahí está. ¿Cómo es que estoy grabando? Lavo con unas lámparas muy comunes. Lavo... sí, lavo. Grabo. Es que tengo que lavar. Grabo. Y, o sea, son las mexicanadas más mexicanas que hay. Entonces, necesito hacerme de una forma más fácil de grabar sin tener que estar acomodando todo esto. Porque, por ejemplo, así rapidísimo el mueble que ven atrás es mi escritorio donde edito, donde ahí pongo mis cosas para maquillarme y todo el asunto para estar un poco más cómoda. Pero al momento de grabar, ese mueble lo tengo que mover hacia mi lado izquierdo de una forma que quede bien para poner otra lámpara. Entonces, sí es todo un caso lo de la iluminación y sí es todo un caso montar un estudio. Y, bueno, ya yo creo que me tengo que estar acoplando. Bueno, tengo que acoplarme a esto y ya más adelante veré cómo es que me puedo acomodar para no estar batallando tanto. Y, sí, he acomodado mucho esto de las iluminaciones. Pero, bueno, ese es otro asunto. Vamos a comenzar con lo que vinieron, ¿verdad? Vinieron a ver las compras acumuladas. Así que, bueno, vamos a comenzar por las cosas que no son tanto de maquillaje, pero sí implica algo de higiene, belleza y todas esas cosas. Lo primero que tengo aquí es una crema para el cabello. Porque, si ustedes no recuerdan, hace como unos tres videos anteriores o cuatro estuve mostrándoles cremas para el cabello de la marca de Pantene. Las cuales ya se terminaron, que me habían costado $20 pesos en Walmart. Bueno, esta la compré en Soriana. Sí, creo que la compré en Soriana a un precio de $35 pesos, más o menos $36 pesos. Y esta la compré, es de la marca Savile. Es una marca económica. También tienen shampoo, también tienen acondicionador. Creo que también tienen fijador de maquillaje, fijador para el cabello o laca. Entonces, compré esta porque, y bueno, esta dice que es un tratamiento con, es una nueva fórmula con tratamiento. Y según la monita de aquí, según la modelo, o sea, es para tener tu cabello lacio. Aquí dice que es una crema para peinar con colágeno. Bueno, esta crema, un día fui a la casa de mi suegra y mi suegra tenía esta crema. Entonces, este, me regaló tantita para ponerle en el cabello a mi niña. Y mi niña tiene el cabello como yo, o sea, lo que andamos heredando los padres, ¿verdad? Puras cosas malas andamos heredando. Bueno, yo le heredé el frizz del cabello. O sea, mi cabello es súper mega rebelde. Mi cabello no puedo salirme de bañar y no aplicarme crema ni nada por el estilo. Porque mi cabello al instante, así, en cuanto se seca, pum, parezco león. Entonces, trato de comprarme, no trato, siempre compro cremas para el cabello. Pero la verdad, no todas funcionan así al 100. Si hay una que otra que digo, sí funciona, sí está bien, sí está bien. Pero no me llena al 100. Esta me puedo decir que tampoco me llena al 100. Pero sí noté un cambio muy extremo, muy radical en el cabello de mi niña cuando le apliqué esta crema. Al instante, bueno, no al instante, cuando se le secó, sí tenía todavía frizz. O sea, sí todavía tenía ya el cabellito de león. Pero como que el cabello más alaciado. Ya no se le veía el cabello tan de estropajo, tan de rosa. No se le veía tan raro. Entonces, dije, me gusta esta crema. Después volví a ir a los 15 días o a la semana, creo, a casa de mi suegra. Nos volvimos a bañar, me volvió a regalar crema. Y volví a ver ese cambio en el cabello de mi niña. Entonces, dije, la tengo que comprar porque la verdad sí me gusta. Ahora me la aplico yo en el cabello y puedo dejar que se me seque por completo. O sea, sin tener que amarrarme el cabello ni nada por el estilo para que se quede medio, pues, no tan esponjado. Ahora me la aplico. Dejo que se seque así, así solita con el cabello suelto. Y si noto que no tiene tanto frizz. O sea, aún no tiene, aún se esponja, pero ya no es tanto como antes. Ay, no. Les digo, o sea, es para cabello liso. O sea. No, hombre. Para que vean que yo leo mucho ahí. Para que vean. Aquí dice liso, grandote. Aquí en la espinita. Y nunca, nunca le leí. Pero bueno. Después se me acabó mi Rexona, que era un desodorante para las axilas, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Bueno, pues hay desodorante para los pies también. Bueno, un desodorante para las axilas. Y estuve comprando ahora este de Nivea de la marca, bueno, de la marca Nivea que dice que aclara, pues, la parte de la axila. O sea, estuve platicando con Nora, pero no sé si Nora usa el de bolita o usa el de Sprite. Creo que el de Sprite no lo usa un sí. No recuerdo. Pero ella me dijo que usaba el de Nivea, que aclaraba la axila. Porque le decía yo que, este, como ya no utilizo los que son en Sprite ni nada de eso, ya me cambié. Me mudé a estos que son en barritas, ustedes saben, por el medio ambiente y esas cosas. Pues, bueno, ya sentía que comenzaban a oscurecerse mis axilas. Y eso suele pasar siempre cuando estamos pasando el rastrillo. Siempre se comienza a oscurecer la axila. Entonces, para eso es necesario comprar este tipo de productos. Ella me recomendó el de Nivea, no precisamente este, no precisamente en este formato, en esta presentación. Pero sí me dijo que utilizaba el de Nivea, que, pues, aclaraba la axila. Así que yo decidí comprar este. Me gusta más que los que son en cremita, que los que son así como liquiditos. Porque, no sé, siento que me suda mucho la axila cuando me pongo de estos. Y este sí me controla, este tipo de formato, el que es en barrita, sí me controla ese aspecto. Así que, bueno, ya veremos a ver si funciona bien. Por lo pronto, me dura bastante bien lo que es la sudoración. Y, pues, no me huelen la axila hasta que me vuelvo a bañar. Así que, por mí, está bien. Dice que dura 48 horas. Y ya entrando más en el maquillaje, porque estuve comprando realmente, pues, casi nada. Como pudieron ver cosas fuera del maquillaje. A mi amiga le estuve comprando estos tres crayones que son de la marca de Arabella. Ella vende esto. Y, bueno, decidí comprarle. Le compré, de hecho, le encargué los cuatro, pero nada más llegaron tres. Entonces, bueno, dije, ni modo. Bueno, los treces también, dije, para ver qué tal funcionan. Tengo ganas de hacerles como un full make-up con puros productos de Arabella. Pero estoy esperando que en la campaña, en cualquier campaña, venga lo que es la paletota grandota. Entonces, pues, bueno, nos vamos a tener que esperar un poquito para ese full make-up. Pero, la verdad, sí tenía muchas ganas de probar estos crayones. Este es de la línea Amouret. Y creo que la presentación, o más bien el concepto es en Nude. Y esta es en la tonalidad Pale Coral. Vamos a hacerle un swatch. Yo ya probé, creo que fue este. Ahorita les digo cuál estuve probando. Pero sí, creo que fue este. Es así como se ve. Y les voy a ser súper mega honestos, chicos. Estos productos duran una vida. Puedes comer y esto no se va fácilmente. Y eso fue lo que me dejó bastante, bastante sorprendida. A ustedes, sé que a ustedes les gustan mucho los probando productos de Arabella. Porque, y cuando pongo a prueba sus labiales, porque tienen muy buenas vistas. Entonces, pensé en hacerles una prueba a estos para que ustedes vieran si funcionaban bien o no. Si ustedes quieren que les haga esa prueba para que ustedes vean todo el procedimiento de cómo se va desgastando el labial. Déjenmelo acá abajito en la cajita de información. Y yo con gusto se los voy a hacer. Esta es en la tonalidad Intime, 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 Intime. No sé cómo se pronuncia esto. Pero es así como se ve. Este es el más oscurito de todos. Pareciera que se ven medio parchositos. Pero al momento de aplicarlos en los labios, se los juro, se los prometo que para nada se ven parchosos. Y por último, aquí tenemos la tonalidad... Ah, no, creo que esta es la más oscura. Sí, creo que esta es la más oscura. Esta es la tonalidad Mousse. Sí, este es como un rojo... Un rojo tinto. Ahí se va a ver el swatch. Y sí, esta es la más oscurita. O sea, el que yo ya probé, porque nada más he probado uno de estos, es la tonalidad Coral. Y se ve tan preciosa, chicos. Pero tan, tan preciosa. Y se los juro, se los prometo que aguantan un montón de tiempo. Vuelvo y lo repito. Si quieren ver una prueba de estos crayones, déjenmelo acá abajito en la cajita de información. Porque hasta donde sé, L'Oreal tiene también unos crayones. Pero esos, o sea, están bien costosos, chicos. O sea, sí, a mí sí me duele el color, la verdad. Y estos creo que cuestan como $60 pesos más o menos. Y creo que a veces los ponen en uno por $60 y el otro a mitad del precio. Entonces yo creo que pues valen bastante la pena. Y este mes ha sido el mes de las paletas. Este mes he comprado pues varias paletas para esos viernes de Probando Paletas. Si tú eres fan de esa serie, te invito a que invites a otras chicas a ver este tipo de series. Porque la verdad han tenido buena, buena, han tenido buena respuesta. Pero sí me gustaría que estos videos, estos en concreto, sí tuvieran como que más vistas. Porque es como que la serie favorita, mi serie favorita. Pero bueno, eso ya no depende de mí, sino depende de ustedes, ¿verdad? Si se quedan o no se quedan los Probando Paletas. Ahora les quiero mostrar esta marca que llegó a Monterrey. Sí, que se llama Nadime. Una amiga, mi amiga Nora del canal Nora Chica Makeup. Ella, Chic Makeup creo que es. Ella me dijo que esta marca de Nadime pertenecía a Basiu Bas. No me acuerdo del nombre, pero se los voy a dejar en la pantalla para que no haya fallas por la pronunciación. Es así como se ve la historia de color de la verde, chicos. Ya hice un tutorial con esta, el cual el resultado se los voy a dejar como por aquí. Para que ustedes lo vean. La que menos me gustó realmente fue esta, la verde, chicos. No tiene la pigmentación que yo esperaba. Yo creo que la que mejor tuvo pigmentación de estas tres fue la naranja. La naranja tuvo la pigmentación más sólida. Se difuminó más. Los metalizados creo que estuvieron un poco mejor que todos. Y ya después se iría la rosa y al final la verde. Yo creo que la verde es como que la más de todas. Tuvieron un costo de $55 pesos. No debemos esperar mucho. Pero aún así yo siento que fue una buena experiencia. Y realmente al menos estas dos sí me sorprendieron. Esta no tanto la verdad, pero estas dos sí. Y lo que más me gustó de estas paletitas. Déjenlas a un lado para poder mostrarles. Lo que más me gustó de estas paletitas fueron sus tonalidades mate. Voy a hacerle un swatch a estas cuatro por si... Bueno, a las cinco. Por si ustedes no han visto ese video, les recomiendo que vayan a verlo. Me gustó muchísimo la pigmentación de los mate. Uno, dos, tres, cuatro, así. Es fue lo que más me sorprendió de esta marca porque los mates son bastante sólidos. Los metalizados realmente les falta muchísimo, muchísimo. Pero en cuanto a las otras tonalidades, pues todo resultó bastante bien. Así que como actualización, si quieres invertir en estas paletas, te recomiendo la rosa y la naranja. La verde, la verdad que no tanto. Ahora, mi hermana me estuvo regalando esta pomada de la marca de Sanillé, la cual le costó 60 pesos. He querido probar cosas de Sanillé, chicos, pero en Monterrey no encuentro un lugar que me dé confianza para comprar. Ya ven que, por ejemplo, en el centro de Monterrey se dedican mucho a eso de la piratería. Entonces no quisiera comprar algo fake. Y después yo venir a hacer una reseña y decir, uh, es pésimo, cuando a lo mejor sí es bueno. Entonces si alguien que sea de Monterrey sabe dónde puedo comprar Sanillé que sea original, háganmelo saber en los comentarios, por favor. Este lugar, a mi hermana, una chica que fue a ese lugar, se lo trajo. Y la verdad se me ha olvidado preguntarle a mi hermana que le pregunte dónde está esa tienda. Todo un tromalenguas. Pero me gustaría mejor que ustedes me dijeran, así como que tendrían un poquito más de confianza, ¿verdad? Ahora, la marca, como les digo, se llama Sanillé. Es una pomada que es en el tono marrón número 03. Como pueden ver, se abre de aquí y hay un espejito, lo cual me encanta que traiga un mini espejo. Y trae también su sombra para sellar. Y volvemos a abrir, pero ahora, ah, dando vuelta. Y aquí tenemos el producto que es la pomada. Mi hermana se compró esta pomada para ella y le resultó muy oscura para su gusto. Y me dijo, pues es más o menos de la tonalidad que tú siempre te maquillas la ceja. Y me la regaló. Entonces, pues gracias a mi hermana, verdad, voy a poder probar esta pomada. Dice que es waterproof. O sea, me encantaría probarla después para ver si es cierto. Ahorita la verdad es que me quiero terminarla de ELF. Porque ya siento que le está cambiando la consistencia. Y a continuación, esta paleta, seguramente los que son muy fieles a este canal, la vieron la semana pasada, el viernes, este viernes que pasó. La reseña de la paleta de Miku Lucy. Esta paleta que en lo personal sí me gusta, chicos. Pero yo siento que aún le falta a Miku algunas cosas que arreglarle a esta marca. Y estuvimos haciendo algunos comentarios, mi amiga Nora y yo. Yo no vi, la verdad, muchas reseñas. Más que la de Rosy y la de Mitzi. Únicamente esas reseñas estuve viendo. Y me falta por ver la de Lizzie. Pero Mitzi y Rosy no tuvieron ningún problema con la paleta. Al parecer, si mal no lo recuerdo, todo perfecto. Pero dice Nora que ella vio otras reseñas de otras chicas. Supongo que fuera de la amistad de Miku. O sea, sí, o sea, fuera del PR y de todas esas cosas. Que aunque creo que Mitzi y Rosy no están en el PR. Pero bueno, eso es otra cosa. Esas chicas tuvieron también complicaciones con la marca. Complicaciones con el producto. Entonces, yo creo que a Miku es lo único que le hace falta. Trabajar mejor en lo que es el prensado del pan y todas esas cosas. Porque eso hace que no garantice que el producto te van a llegar las sombras por allá y por acá. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Siempre queremos que más que una portada bonita, más que una ilustración bonita. O sea, el producto que tenga adentro con el cual nos vamos a maquillar, pues llegue sano y salvo, ¿verdad? Llegue enterito. Pero en cuanto a fórmula, en cuanto a todo eso, la marca está bastante, bastante bien. Únicamente le falta trabajar, pues, en el prensado de sus panes. Ahora, ustedes saben que yo me considero fan de la marca de Beauty Creations. Y me faltaban sus últimos productos. Bueno, no últimos porque ya sacó una paleta, ya sacó unos glosses y pues Natalie todavía no los puede tener. Entonces, voy muy atrasada con sus lanzamientos. Pero, este, pues tengo aquí su spray fijador, su primer hidratante y su pearless primer. El pearless primer es lo mismo que el pearless face primer. Es exactamente lo mismo. Si tú no eres fan de la marca, entonces no es, no... Y ya tienes ese primer, no es necesario que compres este primer porque es exactamente, exactamente lo mismo. Es un primer asiliconado. Aquí está. Es un primer asiliconado que tapa poros, igual que el que les dije. Igual que el que les dije, ya lo estuve probando este. Y solamente para que vean, o sea, es así, asiliconado como el otro. Solamente cambia la presentación del empaque. Y no sé si los miligramos también, pero, o sea, es lo mismo. Este cuesta ciento... Creo que ciento veinte o ciento treinta pesos y el otro cuesta noventa pesos. O sea, ahí ustedes pónganlo en una balanza. Yo creo que cuesta eso por el dispensador. Así que si ya tienes ese otro, vuelvo y lo repito, no vale mucho la pena que inviertas en este. Sí, pues no eres tan fan de la marca, ¿verdad? Ahora, el primer hidratante este, este y el del stick es el que quería probar. El de stick no lo he podido comprar, no llego al agua de lupana cosméticos, sí. Pero a ver si tarde o temprano me hago de ese primer. Bueno, el primer hidratante es así igual la cajita como la pueden ver. Es igual que su base, es igual que pues todo este, esta temática de medio rose gold. Y es así como se ve el empaque, o sea, donde traemos el producto. Es lo mismo que el poreless primer, es exactamente lo mismo. Nada más que pues este es como una cremita. Ahí lo pueden ver, un pump, para que ustedes lo vean. Es como una cremita que cuando se seca se puede sentir medio pegajosita, no tanto, chicos. Y este también, aparte de hidratar, sí tapa los pores, o sea, los disimula bastante bien. No tanto como el poreless primer, pero sí los disimula y las líneas de expresión también las disimula. Cuando esto se asienta es cuando, cuando se comienza como a secar, por así decirlo. Es cuando se comienza a sentir medio pegajosito. No tanto como el de, ¿cómo se llama esta marca? Wet n Wild, no tanto como ese primer que es serum primer. Este es un poquito más cremita que aquel, aquel realmente se siente más pegajosito. Y por último tenemos el setting spray, que es exactamente lo mismo que los anteriores que sacaron. Ya ven que sacaron muchos setting spray al mismo tiempo, pero con diferentes aromas. Esto es exactamente lo mismo. Este huele como a rosas. La verdad no lo he probado porque sí dije, o sea, es el mismo envase y todo. Nada más cambia pues el color de la tapita. Cambia pues el diseño, es lo único que cambia. Pero, a ver. Este huele como a perjumito. A ver. Huele como a rositas, algo así. A ver, otra vez, otra vez. Sí, este huele como si fuera un agua de rosas. Y como les digo, este lo único que cambia pues es el aroma porque la brisita y todo del atomizador es igual. Es súper como si fuera una brisita del mar o algo así, hagan de cuenta. Así que si ya tienes alguno de los otros fijadores, pues no creo que sea necesario que compres este. A menos que te guste el olorcito así como a rosas. Entonces sí. Según he leído que las fragancias no son buenas para la piel y esta de fragancia... Ah bueno, en sus ingredientes, en sus ingredientes, fragancia viene hasta el último. Así que pues no es mucho lo que contiene de fragancia. Ahora, estas dos paletas también ya las vieron en un viernes de probando paletas. Ya les hicimos reseña a las dos. Nos estuvimos haciendo un look en cada ojo. Por ejemplo, The Moon con este ojo y The Sun con este ojo. Supongamos, no recuerdo el orden en que lo hice. En el que lo hice. Pero ya estuvimos probando estas dos paletas. Y pues están bien chicos. Estos de aquí se pueden utilizar como contorno, como rubor y como iluminador. Entonces recuerdo que el iluminador de esta paleta no me gustó mucho. Pero yo supongo que fue por el hecho de que me puse... De que lo apliqué con una brocha de abanico. Y las brochas de abanico no suelen recoger tanto pigmento. Ya que están muy... como que muy aguaditas. O sea, no están tan duritas como para recoger buen pigmento. Entonces, bueno. El iluminador moradito de esta paleta realmente me gustó mucho. Este de aquí. Déjenles hago un swatch para que lo vean. ¿Dónde se los hago? Aquí merengues. Es este de aquí. Me gustó mucho como se vio incluso en mi tonalidad de piel. Así que si no han visto la reseña de estas paletas, los invito a que lo hagan. Recuerden que todo lo que ya tenga reseña está linkado en la cajita de información para que ustedes no batallen. Cuando fui a la Guadalupana Cosméticos compré algunas cosas. Bueno, más bien compré paletas para los probando paletas. Ya que la Guadalupana Cosméticos nos ofrece gran variedad de diferentes marcas. La verdad no sé como cuántas marcas manejen. Pero yo creo que unas 50 marcas diferentes sí han de andar manejando. Entonces, yo creo que había como una promoción. Dejen, pongo esta paleta de Miku acá atrás porque si anda por aquí y se me cae, va de cacahuate. Sí, les decía. Estuve comprando varias paletas ahí. Y yo creo que esta paleta me la regalaron porque a lo mejor sobrepasé o compré algo que hizo que me regalaran esta paleta. O sea, que me la ganara. La Guadalupana Cosméticos suele hacer como, por ejemplo, compra mínima de tanto y te regalan algo o cosas así. Entonces, yo creo que fue por eso. Yo solamente pagué y me dijeron, toma este es el regalo. Y yo, oh, gracias. Y ya. Entonces, me regalaron esta paleta de Cara Beauty. Es la... ¿Cuál es? Es ES10. Pero esta paleta, chicos, yo ya la tengo. Nada más que la mía está súper viejita. Ya incluso se me quebró y todo el asunto. Pero sí, ya la tengo. Y es así como se ve su historia de color. Es una historia de color la cual... Dejen, pongo esto aquí para que no moleste el reflejo. Es así como se ve su historia de color. Todo lo de aquí son tonalidades mate. Y ya después todo esto son tonalidades metalizadas. No he querido hacerle swatch porque ya estamos a casi nada de llegar a los 4.000. Y quiero hacerles un sorteo. Realmente no sé cómo me voy a manejar con lo del sorteo. Porque ahorita, pues, las paqueterías y todo eso están, pues... O sea, no te dejan... Algunas no te dejan entrar o tienes que hacer fila o cosas así. Entonces, uy, es un rollo. Y como ustedes saben que yo soy mega fan de las paletas y me encanta andar comprando paletas. Este... Quiero regalarles otra paleta. El último sorteo que les regalé... Que hice, perdón. Les regalé o estuve sorteando una paleta de la marca de Pink O. Y estuve regalando también unas mascarillas para el rostro. Entonces, en esta ocasión quiero regalar otra paleta. Aún no sé qué paletas, pero pienso manejarme así como... Pidiéndolo por, por ejemplo, por medio de Bellísima. O, por ejemplo, por medio de Renata Cosméticos. No sé cuál de las dos tiendas. Y después poner la dirección de ustedes y hacerles el envío. Ya ahí ustedes checan la guía, cuándo les va a llegar y todo ese asunto. Porque la verdad sí está como que medio crítico estar yendo a la paqueteía. ¿Por qué se me está trabando tanto la lengua ahora? Y pues pienso que así sería más fácil. Si no hago el sorteo de esta paleta, voy a estar haciendo el sorteo mejor así como les digo. Y esta ya pasará a otras manos. Porque no tiene caso de que yo tenga dos paletas iguales, ¿verdad? Ese día que fui a la Guadalupana Cosméticos estuve comprando este. Esta paleta de la marca Candice Cosmetics. Estuve comprándola para los viernes de probando paletas. Así que espérenla muy pronto. Solamente para que ustedes vean cómo es la historia de color. Ya les estuve compartiendo un cachito en Instagram. Una cotito. Pero de como quiera se las voy a enseñar para que ustedes la vean. Ya que sé que no todos me siguen por Instagram. Así que bueno. Así es como se ve su historia de color. Se ve bastante bonita, ¿eh? Bastante bonita. Ya veremos qué tal pigmenta. No le he hecho swatches ni nada por el estilo. Y también quiero hacerles un probando paletas de esta otra paleta de la marca de Root Cosmetics. De Root Cosmetics solamente tengo una reseña y no fue muy buena. Ya saben. Se los he dicho en el último tag de la paleta 2.0. Que la marca de Root Cosmetics a mí en lo personal se me hace una fórmula. Es una marca con una fórmula difícil de trabajar en lo personal. Entonces estuve comprando esta otra para hacerles un viernes de probando paletas. Y esta es en tonalidades neón. Como lo pueden ver. Y quiero ver si realmente funciona esta paleta porque cuesta 200 pesos. O sea, mande con ellos. 200 pesos. Candies. Con todas las tonalidades que ustedes ven aquí. Déjenme la hago así para que ustedes la vean mejor. Ay, ya le metí el dedo. Con todas las tonalidades que ustedes ven aquí. Esta paleta cuesta 280 pesos. 200. 280. O sea, si es una cantidad pues estratosféricamente grande de diferencias. Y pues quiero ver si realmente funcionan estas tonalidades fosfos. Porque según esto, esta paleta está inspirada en las tonalidades fosfos. Así que vamos a ver qué tal funciona. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por las compras acumuladas del mes de junio. Espero y les haya gustado algo que vieron por aquí. Ustedes saben que este tipo de videos me gusta a veces probar las cosas antes de... Mostrárselas para darles como una pequeñita reseña. Porque por ejemplo, al Purles Face Primer no le haría un video para reseñarlo. Entonces prefiero probar varias cositas aquí. Para después en el video de compras decirles lo que realmente pienso de cada producto. Ya viéndolos utilizado pues algunas cuantas veces. Que no sea un simple video frío de compras. Y este maquillaje que ven aquí chicos lo estuve haciendo para una dinámica que hicimos en el grupo de Quaz Makeup. Si ustedes todavía... Makeup. Y si ustedes todavía no se han unido a este grupo, los invito a que lo hagan. Link en la cajita de información. También los invito a que vayan a mi Instagram. Y también me sigan si es que quieren seguirme. Para que vean más pictoriales. Porque últimamente estoy haciendo muchos pictoriales. Así que sí, vayan por allá. Y si no me quieren seguir, pues no pasa nada. De como quiera el perfil está abierto. Pero sí me gustaría, me encantaría que fueran y me siguieran también por allá. Y le dieran pues amorcito a mis publicaciones. Así que bueno chicos, no olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video. Bye, bye.